Sí, esta es una plática no necesariamente técnica en cuanto a tecnología, pero sí técnica a cómo operamos nosotros en Aviada, para que estén enterados todos los que les interese unirse a nosotros. ¿Qué es Aviada? Bueno, empezamos con esto. Aviada brinda servicios de aumento de personal para clientes de Estados Unidos. Principalmente es para Estados Unidos, aunque estamos abiertos obviamente a Canadá y otros lugares. ¿Qué significa esto? De que lo que tratamos de hacer es simplemente, de cierta manera, prestarles el talento que hay acá en México para que las empresas de Estados Unidos puedan añadir gente a su equipo existente. Otra cosa que somos, pues está formada esta empresa por cuatro desempeados de una empresa de medios digitales de Estados Unidos. Teníamos ya más de siete años trabajando para esa empresa y obtuvimos demasiada experiencia que pudimos, que podemos utilizar en muchas cuestiones como las entrevistas que hacemos a la gente que va entrando y todo eso. Venimos de, principalmente, de operar en cosas de tecnología. Bueno, teníamos, damos servicio a unas doce, trece páginas de la propia empresa y no tenemos deudas, no tenemos capital extranjero, socios extranjeros, lo cual nos permite a nosotros tomar las decisiones con toda la libertad posible, ¿no? Otra cosa que somos, pues, estamos orientados principalmente al bienestar de los empleados y sus familias, que es muy diferente a lo que veíamos nosotros cuando veíamos a empresas de la competencia, que veíamos que se trataba nada más, pues, de crecer por crecer o se trataba de siempre estar pensando en la empresa, nada más, nunca se mencionaba a los empleados, ¿no? Eso nosotros lo veíamos en esa empresa donde estábamos antes y, pues, era algo que nosotros queríamos corregir y es de esa manera nos aventamos a iniciar Aviada, ¿no? ¿Y qué cosa no es Aviada? Pues Aviada no es un proveedor de mano de obra barata y es algo que le dejamos muy en claro a todos los clientes con los que hablamos al inicio de las de las charlas para formar estas alianzas, de que si ellos vienen con esa idea de que, pues, nada más van a querer ahorrar, ese es el inicio de la charla y básicamente es el fin, porque no es algo que buscamos nosotros, pues, nosotros mismos somos trabajadores de la misma empresa y por lo mismo no queremos nosotros afectar el mercado ni para nosotros ni para nadie más. Es evidente que, pues, muchas empresas van a, con tal de agarrar clientes, van a querer vender lo más barato posible y decir que sí, pues, a todo lo que venga, ¿no? No es algo que nosotros queremos hacer nunca y tenemos la libertad de nosotros, ahora sí, libertad y la suerte de poder nosotros escoger y seleccionar con quién trabajamos y no jamás abaratar el mercado mexicano. No somos un apoyo para startups y por apoyo me refiero a que no trabajamos con startups porque lo que más valoramos es la estabilidad laboral. ¿Por qué? Pues porque hay familias que dependen de esto, del trabajo y y un startup, pues, ustedes podrán haber escuchado siempre esa, esa mentalidad, ¿no? De esa de hacerse rico o morir en el intento, básicamente, ¿no? Que es una, una de las mantras de los startups allá en Estados Unidos y acá también. Son experimentos que a veces les va bien, pero muchas veces les va mal. Entonces, no sentimos nosotros esa, pues, esa, esas ganas de querer experimentar para ver si le pegamos o no le pegamos al, 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 al negocio con el trabajo de mucha gente, ¿no? O sea, cada persona que entre con nosotros realmente la tomamos como, como si fuera un, un amigo nuestro y no le haríamos eso a nadie de andar experimentando con, con empresas que muy posiblemente van a, van a fallar. Entonces, todos nuestros, eh, clientes, nuestra empresa con la que hacemos alianza, son empresas ya probadas, eh, estables financieramente. No es una agencia de desarrollo tampoco. Entonces, no es que tengamos a muchos, eh, desarrolladores, no más esperando un proyecto y que tengamos que estar buscando a ver dónde va a salir el siguiente proyecto para mantenerlos, eh, ocupados, ¿no? Esto es, son puros empleos de largo plazo, de tiempo indefinido y eso lo sabe cada una de las empresas con las que trabajamos. No es una secta tampoco. ¿Qué, qué, 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 qué quiero decir con esto? En, en alguna, en alguna, eh, de alguna manera, en los procesos de ingreso de muchas empresas, como que se siente eso de que tienes que ser completamente, eh, pues igual a todos, ¿no? Eh, como que tienes que, que siempre caerle bien así yo para poder entrar o no entras, ¿no? En cierta manera se forma un tipo de cultura muy homogénea, entonces acá con nosotros cada quien puede ser lo que quiera realmente, no vamos a forzar a nadie nunca a, a pensar de cierta manera, es más, ni siquiera, muchas veces ni siquiera, eh, yo hablo con unos, con los, con los candidatos que se seleccionan al final. Y tampoco es una empresa típica que busca siempre maximizar, eh, las ganancias empresas a toda costa. Y a toda costa, pues sería con, con, eh, la vida de las, de los empleados, ¿no? Entonces, eh, esto es aviada y esto es lo que no, no es aviada. ¿Cuáles son nuestros objetivos con todo, con, con esta empresa? Queremos nosotros transparentar y desmitificar a la empresa. De, por esto, de, con esto me refiero a que muchas veces todas estas empresas, eh, de, de, de software y, eh, le agregan como muchas capas de burocracia a todo y empiezan a hablar con muchos términos extraños como para que nadie esté preguntando o ven mal si alguien pregunta, alguno de los empleados pregunta, eh, algo sobre la empresa y, y no hay esa transparencia, ¿no? El otro objetivo de nosotros es educar integralmente. ¿Qué significa con eso? Eh, nosotros a la gente que entra, le decimos sus derechos laborales, sus derechos legales, eh, de qué manera tienen que saber de, exigir sus, sus derechos laborales, que para eso es la ley. Lamentablemente hay demasiadas empresas que se brincan esto. ¿Por qué? Pues porque hay demasiada necesidad de nuestro país. Y abusan de eso al final. Entonces, eh, nosotros nos gusta, si alguien entra con nosotros, ¿sabes qué? Tú vas a ganar lo que, lo que tú pediste, este es tanto, es tanto dinero. Los, los impuestos que tú pagas son todos estos para que cada quien sepa qué es lo que aporta, pues, a la ciudad, al estado, al país, a fin de cuenta. Y de esa manera también saber exigir, ¿no? No se puede exigir nada realmente si, si una empresa no, no paga sus impuestos, si una persona no paga sus impuestos, no, realmente no podemos tener un país así. Aunque hemos tenido, pues, muchas ejemplos ahí de gente que de repente nos dice, no, pues, ¿para qué, para qué pago, no? ¿Cómo es mejor que me lo den a mí? Porque el gobierno se lo va a robar. Ese tipo de cosas que nos han, nos han dicho varias veces. Pues, no, no es algo con lo que nosotros estamos de acuerdo, simplemente. Primeramente hay que cumplir nosotros para después ya poder saber exigir con toda la, la razón. La otra manera que tratamos de educar integralmente, pues, tenemos, ahorita estamos con un esfuerzo de una academia. Que pueden entrar a nuestra página en aviado.mx y ahí van a ver el link de Academy. Y es para, esto está orientado hacia la gente de nuevo ingreso para que vayan empezando a aprender todo lo que tienen que utilizar con los clientes que tenemos nosotros. Porque, lamentablemente, en las escuelas muy difícilmente se lo van a enseñar. Otra cosa que queremos hacer es empoderar al empleado. Justamente, como decía ahorita, pues, ya con toda la información legal que tienen, pues, de que el empleado, si el día de mañana se van a otra empresa o reciben algún tipo de oferta de otra empresa. Pues, pues, que ellos sepan todos sus derechos y todas las obligaciones de toda la empresa para que no vengan a, después, a querer, pues, engañar, ¿no? Con promesas falsas o cosas que no son. Una de las cosas principales es los pagos mixtos o híbridos que, en las que tienen a mucha gente. Y, con todo esto, pues, queremos mejorar, pues, el mercado laboral, la economía de la ciudad, del estado y del país. Todas esas cosas que he mencionado, pues, tienen consecuencias apenas de cuentas. No se trata nada más de qué tanto puede ganar la dirección de alguna empresa. No se trata de que aquí todos ganemos. Y nuestra visión, pues, es orientada básicamente a eso. Seremos ser agentes de cambio para redefinir el significado de éxito empresarial. Y, pues, que impere la equidad, cooperación, empatía y el incremento del bienestar. Y aquí, con la palabra clave, es a todos los trabajadores. Para nosotros, la mejor empresa no es la que más empleados tenga o la que más ganancias, les dije, a los socios. Tenemos una visión como de una cooperativa. Donde las grandes decisiones, pues, se toman entre toda la gente, ¿no? Le ponemos a votación todas las decisiones grandes entre los empleados. Obviamente, pues, hay distintos salarios porque, pues, así los pagan los clientes de Estados Unidos. Pero para nosotros, todo el mundo vale lo mismo. Nosotros solo cobramos a los clientes una cuota de administración fija. Entonces, para nosotros da igual si ganas 20 mil pesos o ganas 90 mil pesos. Es lo mismo para nosotros, ¿no? Nuestro compromiso, pues, es cuidar a todos los interesados en la empresa. Los trabajadores, clientes, proveedores, comunidad local y, pues, la sociedad en general. Y también, pues, el medio ambiente. Siempre tenemos que cuidar todo que sea integral completamente. No trabajamos con nadie que de repente nos diga, oye, te cobro más barato, pero no me pidas altura, nada de eso. Pues, todo es recto, derecho. Y tratamos de siempre hacer un lado a toda la gente que trata de buscarle vueltas a la ley. Entonces, el éxito para nosotros, ¿qué viene siendo? Pues, es ser mejores para el mundo. Las personas giran naturales. No es salir en revistas estas de negocios que de repente ponen a la persona que más dinero de no de todos o la empresa que más vendió. O sea, me gustaría estar en un ranking de esos como el de acá, de la Space Code. Eso es solo si se trata de que la empresa es la más justa para todos los empleados. No necesariamente nivel de ventas y nada de eso. Y, pues, ¿cómo hacemos todo eso? Se escucha muy bonito, pero, pues, hay que dar unos ejemplos de cómo se puede hacerlo. Bueno, primeramente tenemos, pues, el salario al 100% sin excusas porque hemos escuchado varias excusas también de otras empresas de que, no, pues, es la, generalmente dicen, así trabaja la industria, ¿no? Bueno, con salario al 100% me refiero a que salario que te pagan es el salario que debe estar registrado ante el IMSS. Y si a una persona lo registran con el 100% ante el IMSS, también va a tener el 100% las demás prestaciones como, pues, el seguro social, Afore, Infonavit, todo eso, ¿no? Y, pues, las liquidaciones también. En demasiadas empresas lo que pasa es que, pues, te registran con el mínimo y te dan el resto a través de terceras empresas. Y eso, pues, con el engaño de decir, de esa manera te voy a pagar más. Y, pues, realmente, de esa, eso no hay otra manera de llamarlo, más que, pues, es evasión de impuestos, es robo de impuestos, eso. Otra cosa, la salud física y mental, no nada más hablar de eso y imprimir unos pósters de salud mental y ya, ¿no? Entonces, algo muy importante para nosotros también es la salud para la familia, no nada más para el empleado. Una diferencia que tenemos muy grande con otras es que, pues, damos el servicio de seguro médico, tanto para seguro que estos médicos mayores y menores. Con esto, pues, cualquier persona que trabaja con nosotros está cubierto y también está cubierto su familia. Y, pues, generalmente es, pues, la pareja y los hijos, ¿no? Eso quiere decir que si queremos que una persona esté a gusto, trabajando, feliz y sin ninguna preocupación, no puede una persona estar siendo productiva si resulta que un hijo está enfermo, la esposa y nada más una, uno como empleado está cubierto, ¿no? Entonces, cubrimos a todos y también está el seguro de gastos médicos mayores, que es el que típicamente ofrecen otras empresas, con la diferencia de que el que tenemos nosotros sí sirve, ¿no? Me refiero a que no tienen unos reducibles altísimos como en otras lugar. Otra cosa es, las prestaciones, pues, son superiores a la ley y están aseguradas con nosotros. Me refiero con eso a que antes de ser contratada cualquier persona, al cliente final ya le cobramos por adelantado el importe de lo que correspondería en el peor de los casos, que sería un despido injustificado, ¿no? De que se trata de eso de que si ocurre alguna desgracia por lo que sea que tenemos que despidir a una persona, eso ya lo tenemos nosotros cubierto en forma de depósito y se lo pagamos íntegramente al empleado. O sea, no tenemos que andar negociando nunca con las empresas ni con el empleado siquiera y andar negociando, ¿no? Pues, te doy menos y hazme el favor, nada, eso. Nos ha tocado, bueno, malamente nos ha tocado que muchas veces en las propias juntas de conciliación nos dicen, oye, no le des tanto, que es algo que a mí me ha sorprendido mucho, ¿no? Pero he recibido ese consejo más de una vez, pero pues es algo que nosotros siempre quisimos hacer simplemente porque nosotros mismos somos empleados de nuestra empresa y así quisiéramos que nos trataran cualquier otra empresa. Y como dije antes, trabajamos nada más con empresas estables para no estar jugando con el futuro de nadie. Transparencia para todos. En Navidad, pues cualquier persona sabe cuánto es lo que cobramos a las empresas por ellos. Somos un libro abierto realmente. A las empresas les detallamos también hasta el último centavo a dónde se va cada peso que invierte en una persona acá en México. Saben también todo, la cantidad de impuestos que se pagan también y cuánto es la cuota de administración. Y eso es algo muy importante para nosotros, ser completamente transparentes. Y también una parte importante, pues es el reclutamiento humano. Bueno, hemos notado, nosotros sí lo notábamos en comunicados también, de que muchas empresas como que se ponían a presumir que tenían como unos 10 pasos de reclutamiento, ¿no? Y nosotros no hacemos eso, no queremos hacerle perder el tiempo a nadie. No utilizamos reclutadores. O sea, sabemos lo molesto que de repente la gente que son senior, sobre todo, que reciben muchas ofertas, pues de repente se les llena ahí en LinkedIn de ofertas robotizadas, así como con una plantilla que están leyendo nada más. El reclutador realmente no tiene, pues, un interés real por la persona, ¿no? Más que ganar comisión por el reclutamiento de eso. Nosotros no hacemos eso. Muchas veces, pues, soy yo o es el sitio que estamos haciendo las propias entrevistas. Y resultados con todo esto, pues, la última renuncia ya hace 16 meses. El total de renuncias que hemos tenido nosotros son 3 nada más en la historia. Curiosamente, todos del mismo puesto, ¿no? De DevOps. Puesto número 1 en la empresa medianas en Base Place to Code. Afortunadamente, pues, es gracias a todas estas cosas ya detalladas, ¿no? Otro resultado, pues, solo tuvimos dos bajas perfectas de la pandemia. Y si bien ya estamos tratando de volver a contactar a esas personas, afortunadamente, como tenemos clientes muy variados, no nos ha pegado, no nos pegó tan fuerte como a otros que nada más se han concentrado en un tipo de industria. Hemos también, pues, con toda satisfacción, puedo decir que hemos mejorado los sueldos y prestaciones a todos los que han entrado. Y eso es porque queremos, como dije ahorita, cuidar el mercado y no estar negociando hacia abajo porque luego es una carrera hasta el fondo. Otro resultado, pues, es lo que hemos logrado hasta ahorita. No hemos tenido necesidad de hacer gasto en publicidad. De hecho, el primer gasto de publicidad que hemos hecho, se puede decir, pues, es este, ¿no? Es estar en Base Place to Code. Y las empresas nos han ido recomendando, así de boca en boca, pues, habla bien de que estamos haciendo las cosas bien. Y tenemos un 100% efectiva de contrataciones. Con eso me refiero a que la gente que hemos contratado, pues, inician como en casi en cualquier lado, como en un periodo de prueba, ¿no? De tres meses hasta ahorita, en más de 50 personas contratadas, todas han sido contratadas de tiempo en detenido. Entonces, siempre hay un miedo de brincarse a otra empresa y empezar siempre con ese periodo de que en 90 días me van a correr aquí. Nunca hemos tenido que hacer eso, afortunadamente. Algunos datos relevantes. Relación de paga entre sí y yo, hablando de esto de equidad. En Estados Unidos, el promedio es de 300 a 1. Relación de paga entre un CEO a un empleado promedio, que es enorme, ¿no? Esa desigualdad que hay allá y por eso hay ahorita tanto problema también político y social. En los 70s era solamente de 30 a 1 y ha explotado esa diferencia. La misma relación acá en México viene siendo de 9 a 1. significa que, pues sí, si uno como empleado gana 10 mil, pues el CEO gana 90 mil pesos. En la viada hemos querido hacer algo, pues, demasiado equitativo, ¿no? Y ahorita sacando una cuenta de promedios es de 1.4 a 1. Es con lo que hablaba previamente de que es un tipo cooperativa, ¿no? De que todos tratemos de hacer un equipo y no nada más atar y que sea el ejemplo, ¿no? Y el sueldo de un empleado de la viada, de cualquiera, pues es mayor que el 96% de los mexicanos ocupados. Está difícil presumir de esto, ¿no? Porque, pues, se habla de que hay demasiada pobreza en nuestro país. Pero, pues, la realidad es esta y tenemos que saber dónde estamos parados nosotros y que somos muy infortunados en trabajar en algo que nos deje un buen salario y podamos, pues, criar hijos con más facilidad de lo que es para muchísima gente en nuestro país. Y, pues, antes de terminar, solamente quiero invitarlos a nuestra página en aviada.mx. Ahí pueden encontrar nuestras vacantes abiertas hasta ahorita. Son cuatro en este momento. Y ahí pueden también ver más información más detallada de nuestra manera de pensar y lo que queremos lograr con la vía hacia adelante.